CELOS DE QUÉ Si creo que estoy en mi derecho De andar con quien me dé la gana Ya ni sé para qué te contesto CELOS DE QUÉ Mi modo de estarte esperando Si fuiste demasiado clara Al decir que habíamos terminado No me digas que ahora sí te afecta Que tenga otro amor No pensaste que muy pronto Yo tendría una mejor opción Yo no sé por qué me celas Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso Lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarme preguntando ¿Quién me pudo hacer feliz? Ya no me busques Porque alguien más podría Sentírselos de ti ¿Y qué le buscas? Yo no sé por qué me celas Yo no sé por qué me celas Yo no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes ¿Cuándo deberías de preocuparte? Cuando deberías de preocuparte Por seguir tu dirección Y no estarme preguntando ¿Quién me pudo hacer feliz? Ya no me busques Porque alguien más podría Sentírselos de ti La séptima banda